Una piedra preciosa. Señoras y señores, Merche Esmeralda. Señoras y señores. 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 No sé cómo fue llorar más y de esta manera Que no ha sido tan mala como piensa porque está lejos de mí No sé cómo fue llorar más y de esta manera Que no ha sido tan mala como piensa porque está lejos de mí Ay, luna, dame, dame tú, dame, dame tú, dame, dame tú Ay, luna, dame, dame tú, dame, dame tú, dame, dame tú Y una alegría que me dé la muerte, y una alegría que lo sabes, y una alegría que me dé la muerte, y una alegría que lo sabes, me llame tu perro, me vuelve a dar sentido, que no sé vivir con este desafío. Y si quieres venirte, vente, y si quieres venirte, vente, que vente a la calle, carretera y manta, hay que la puerta está abierta, hay que la puerta está abierta, que no tiene llave, válgame Dios, estrube cuando yo te llamo porque tú no acudes, y a la orilla del río, y entre los cañaverales, hacían sus canapas, bajo la sombra de un choco, donde nacieron sus hijos, donde corrieron los pocos. Los ageteros están en cielo, y en el sol del amado, están en cielo, los ageteros, 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 los ¡Bravo!